Reciban un cordial y calvoso saludo en el cierre del programa, cierre anual, del programa de prensa escuela en nuestra ciudad. Es un honor poder participar de este espacio. Mi nombre es Jorge Hernán Betancourt Cadavid, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura, y quiero en este espacio básicamente resaltar tres asuntos que me parecen importantes. El primero, el valor de los vínculos que fortalece el trabajo colaborativo entre facultades y empresas. Esta es una alternativa que posibilita el programa de prensa escuela y que es clave para esta cooperación interinstitucional que reclaman las universidades y el mundo organizacional. Segundo, la importancia de la interdisciplinaridad propia del programa. En la medida en que prensa escuela ofrece una serie de horizontes para la formación de maestros en términos de narrativas, de no ficción, narrativas ciudadanas. Esto permite confrontar la realidad, la realidad de los maestros con la vida misma de la escuela y con la cotidianidad. El difícil ejercicio de la geografía de nuestros días. Y tercero, el compromiso de la universidad con la proyección social. Porque el programa de prensa escuela pone en evidencia precisamente la atención de poblaciones diversas y el ofrecimiento de una construcción ciudadana propia de lo que nuestro tiempo reclama y necesita. Reitero mi agradecimiento. Reitero el honor que es para la Universidad de San Buenaventura participar de este programa. Y reitero que cada año continuaremos unidos a este espacio porque lo necesitamos. En la construcción de universidad, en la formación y especialmente en lo que nos exige, para dar respuesta a lo que nos exige nuestro propio tiempo. Hasta pronto y un abrazo cordial. Gracias. 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 Gracias.